¿Y? ¿Dijiste que fuiste tú? ¿Qué? ¡Para nada! ¿Por qué les diría eso? ¿Por qué tú vives en Ponyville? Quedarte aquí en vacaciones no es la gran cosa. Escuela de amistad. Ser buen lugar para que Pony pasar festividad Pony. Yo preferiría pasarla con mi familia en casa. Ah, eso me recuerda que yo tengo la mejor historia de las festividades. Se llama... El día que mi muñeco del día de la fogata casi se cae directo al fuego. Casi a punto de ir a dormir. Mamá, papá y mi hermana pusieron sus muñecos del día de la fogata sobre la chimenea, como lo hacemos cada año. Pero en ese año, yo puse mi muñeco muy cerca del borde y se cayó. ¿Y? Cayó sobre el piso, pero pudo haber caído en el fuego. Es una gran historia. Y la contaste muy bien. Sí, fue un milagro del día de la fogata. ¡Siguiente! Smulder, conmigo. Jonah, Twilight te está esperando. Las últimas dos, si ninguna de ellas confiesa, significa... ¡Que jamás nos iremos a casa! ¡Gracias! ¡No!